Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta última cápsula de Anatomía en 15 minutos. En esta última parte explicaríamos brevemente este circuito de la corteza cerebelosa que habíamos mencionado en la cápsula anterior, junto con un breve resumen de todo lo visto durante esta serie de tres cápsulas. Espero sea de su agrado. Entonces, en relación al circuito de la corteza cerebelosa es que tenemos el siguiente esquema, el cual intenta representar a todo este circuito que habíamos conversado en la cápsula anterior, en donde se encuentran graficados distintos elementos anatómicos del cerebelo y sus principales aferencias y diferencias. En relación a estos elementos anatómicos que les había dicho es que en este esquema se encuentran las distintas capas de la corteza cerebelosa. Por ejemplo, acá se encuentra graficada la capa molecular en donde están las células trilladas de insecto y el árbol dentrítico de las células de Purkinje, la capa intermedia donde se encuentra el soma de las células de Purkinje y la capa granular en donde se encuentran las células granulares y las células de Gordy. Acá entonces también se encuentran reflejadas las distintas funciones que les había mencionado. Acá, las células de Gordy están ejerciendo un efecto inhibitorio, una sinopsis inhibitoria sobre las células granulares y acá, tanto las células trilladas como las insectas están ejerciendo un efecto inhibidor sobre las células, o sea, sobre el árbol dentrítico de las células de Purkinje y Bendy. Lo importante acá es que yo les dije que esta acción era corto, pero acá en términos de dibujo quedó largo, pero recuerden que esta acción es corto y esta acción es largo, como les había dicho también en la cápsula anterior. Ahora, teniendo esto en claro, es que podemos ver las distintas acerencias que llegan hacia el cerebelo, que en este caso derivan de la médula espinal del núcleo 4 accesorio, del núcleo continuo y del núcleo vestibular, mediante el opiúnculo cerebeloso inferior y medio. ¿De acuerdo? Lo importante acá es recordar que el opiúnculo cerebeloso medio es exclusivamente acerente y el núcleo cerebeloso inferior es mixto, es decir, recibe aferencias y tiene referencias, pero principalmente aferencias. Y estos forman las fibras mucosas, que yo les había dicho, que derivan de toda la conferencia de estos tractos que están señalados acá. Las fibras mucosas en una primera instancia generan una colateral que va a generar una sinapsis excitatoria a nivel de los núcleos profundos y a su vez va a generar una sinapsis en las células medulares, las cuales van a enviar la información mediante esta acción de las células medulares para formar la fibra paralela hacia el árbol dendrítico de las células de Purkinje para generar una respuesta. Ahora bien, además les había dicho que existen las fibras trepadoras, las cuales derivan solamente del complejo olivar inferior, el cual envía sus fibras a través del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿De acuerdo? Y estas fibras trepadoras también generan unas colaterales en un núcleo profundo excitándolo y, como dice su nombre, trepan básicamente hacia el árbol dendrítico de las células de Purkinje. Ahora, por último, las referencias están dadas principalmente por las células de Purkinje, en donde, en una primera instancia, van a generar un efecto inhibitorio de los núcleos profundos, los cuales, a su vez, envían su fibra mediante el pedúnculo cerebeloso superior. Como recordarán, hay una depusación, si no mal recuerdan, de esa depusación del pedúnculo cerebeloso inferior a nivel de mesencefalocaudal y estas fibras, básicamente, de la célula de Purkinje van a ir por el pedúnculo cerebeloso inferior de manera inhibitoria hacia los núcleos vestibulares que se encuentran acá, como bien dicen, en el bulbo rostral. Y así, básicamente, generando esta retroalimentación continua entre las referencias y las referencias que recibe y envía el cerebelo. Ahora, entonces, me vamos de resumen con respecto a las características de los pedúnculos que encuentro que vale la pena recordar es que existía tanto el superior, el medio y el inferior. La vía, como acá bien señala, en el superior es mixta, pero principalmente diferente. El medio, como yo les dije, es exclusivamente diferente y el inferior es mixta también, pero es principalmente diferente. Las características, como también les había mencionado en la primera cápsula, es que el pedúnculo cerebeloso superior es la principal vía de salida del cerebelo y lleva acciones del cerebelo hacia el mesencefalo y tálamo, recusando en el primero, a nivel caudal. En segundo lugar, el pedúnculo cerebeloso medio es la principal vía de entrada del cerebelo, como también les había dicho, y está formado por acciones aferentes relacionadas con los núcleos pontinos, o sea, punto cerebroso. Por último, el pedúnculo cerebroso inferior recibe fibra desde la médula, espinoceregrosa o desde la liga vulvar, y tiene una porción diferente que va a los núcleos vestibulares del pulgo rostral, como les había explicado en el esquema anterior. Así que, para ir ya terminando, acá tenemos un resumen de los conceptos fundamentales. En primer lugar, el cerebelo tiene dos subdivisiones, anatómica y funcional. En la subdivisión anatómica se divide en un glóbulo anterior, en un glóbulo posterior, y flóculo nobular más una bérmica y hemisferios que les había explicado en la primera cápsula. La subdivisión funcional se divide en espinocerebelo, en cerebro cerebelo, y en vestíbulo cerebelo, cada una con distintas funciones que también había mencionado previamente. Los piúnculos cerebrosos tienen distintas características. Superior, mixto más eferente, escúzame ese encefalo caudal. Medio, aferente, proviene del núcleo puntino. Inferior, mixto más eferente y es eferente solo al núcleo puntino. La corteza celosa tiene tres capas, acá les resumo la tabla que les había mostrado, y que existen dos tipos de fibras, aferente, mucosas, que vienen del núcleo vestibular y puente, y trepadoras, que provienen solo del colpejo olivar inferior, que envía su fibra hacia el púnculo celoso inferior. Estas fueron las referencias, espero que les sea muy útil esta cápsula, y cualquier duda, comentario, opiniones, la pueden dejar en los comentarios o me envían un correo si es que lo quieren por Ucursos. Que estén bien.